Seguimos en mismo el panorama central, momento de hablar de robos, inseguridad y reclamos. En este caso dos nuevos ilícitos se registraron aquí en la Villa de Merlo. Uno de ellos ocurrió en el complejo, en la cancha de césped sintético que funciona dentro del Club San Martín de aquí en la Villa de Merlo, donde ladrones el fin de semana barretearon la puerta e ingresaron al lugar donde los titulares, los propietarios, tienen varios elementos de valor. Se llevaron un televisor de 50 pulgadas, se llevaron una máquina steel y también se robaron varias herramientas. El segundo hecho ocurrió en un taller mecánico de aquí en la Villa de Merlo, en la avenida Norte, escasos metros de la comisaría número 26. También allí ingresaron y se robaron herramientas por el valor aproximado de 250 mil pesos. En este contexto, mientras se debate la seguridad, hay reuniones, hubo una reunión del Consejo Municipal de Seguridad. Los vecinos autoconvocados van a tener su propia reunión mañana miércoles y tenemos esta noche con nosotros a dos de sus representantes. Estamos hablando de Cecilia de aquí, de la Villa de Merlo y de Sergio, porque se está armando una gran red de contención entre los vecinos para estar en alerta y evitar cualquier tipo de ilícitos. Cecilia, Sergio, gracias por venir. No, de nada, gracias a todos por la difusión. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar con el número de trámite que está en el DNI, que en menos de 10 segundos, el 9-11, se comunica con el que envían el mensaje. Y bueno, mañana vamos a charlar las diferentes... Hay un orden de temas abierto, es decir, hay una especie de punteo previo para tratar estos temas y luego abierto a más expresiones, más ideas, ¿cómo va a ser? Y bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. En principio nos vamos a organizar por barrios. Podemos llegar a hacer una mesa de trabajo, sumar todas las inquietudes, las sugerencias, obviamente que estamos abiertos a todas las opciones. La idea es cuidarnos entre nosotros y colaborar también con la policía. Esta es una reunión apolítica, solamente de vecinos, junto con Carpintería y con los Molles. En el caso de Sergio Sodelos Molles, estuviste participando en las reuniones cuando le reclamaban a las autoridades policiales, efectivos policiales, más móviles, porque había un solo móvil, pocos efectivos policiales. ¿Cómo está la situación de los Molles luego de esas reuniones? Sí, nosotros habíamos empezado en julio del año pasado. Fue la primera reunión autoconvocada con los vecinos. Ahí ya formamos subgrupos y grupos de administradores. Los grupos de administradores nos estamos juntando con el intendente. Cada 20 días más o menos pasaron algunos episodios. Pasó un episodio bastante grave a fin de año. Nos volvimos a autoconvocar y ahí se pudo hablar con el ministro de Seguridad, la cual fuimos allá, a San Luis Capital. Fuimos el intendente y dos vecinos, cuando recién había asumido la TINI. Le planteamos toda la situación de que teníamos muy pocos patrulleros, muy pocos efectivos. Teniendo en cuenta también datos no menores y muy importantes, o sea, carpintería brinda seguridad a los Molles. Nosotros en los Molles no tenemos... O sea, el área de la superficie a cubrir es grandísima entre carpintería y los Molles. En ese momento eran ocho efectivos para carpintería y los Molles. Y un solo móvil, eran tres en total y había dos rotos y uno que funcionaba. Ahora, después de que hablamos con la TINI, después fuimos allá al ministerio, vino él para acá después a los 15 días, 20 más o menos. Bueno, nos prometió que iba a haber más efectivos, lo cual algunos cumplió. Hay algunos más efectivos. Hay motos. Ahora está con el tema de las cámaras, que bueno, nosotros le hemos hecho un plan de ubicaciones, donde a nosotros nos parecía... De puntos estratégicos, ingresos y ingresos de sectores... Así que bueno, eso lo están estudiando a ver dónde van a poner las cámaras. Van a poner... Y bueno, estábamos esperando cosas a corto plazo que nos dijo que tiene que empezar a cumplir ahora. Corto, mediano y largo plazo. Y en esto es importante, bueno, la unión de los vecinos, pero la unión regional de los vecinos, que eso es lo que se está dando en la conformación, bueno, prioritariamente de este grupo de WhatsApp, vecinos... ¿Cómo se llama? Seguros. Seguros. Y bueno, accionar en conjunto, ¿no? En el caso de los modos de carpintería, ¿cómo viene la repercusión luego de haber tomado esta iniciativa y ya rumbo a la reunión de mañana? Sí, tenemos, bueno, muchos participantes comprometidos. La verdad que fue muy buena la idea. Ellos se organizaron mucho tiempo antes. También invitamos a... Estuvimos presentes en la reunión, ellos ya tenían como un plan de organización determinando varias acciones, ¿no? Invitamos también a la gente de Santa Rosa de Conlara, si se quiere sumar. Y bueno, si bien ya pertenece a Córdoba, del lado de Trasla Sierra, pero son vecinos nuestros, no hay, digamos, problema. Y sí, en el grupo tenemos abogados que nos asesoran. Bueno, todo... Hay, o sea, vecinos de todos lados, de todos los barrios. Y bueno, gente que suma su aporte para alertar y prevenir y cuidarnos entre todos. El tema es alertar y prevenir antes que sucedan los hechos. Generalmente lo que hace a los movimientos autoconvocados no es como que hay un pico de acción y luego entra de caer. ¿Qué es lo que va a permitir que ahora hace una continuidad fuerte? Bueno, en los casos de los moces estuvieron muy armados ustedes. El compromiso de los vecinos. El caso de Villa de Merlo es como que hay un pico de acción y luego se empieza a diluir la situación. Mirá, yo creo que en este momento cada vez va a participar más gente. El tema de inseguridad se hizo... O sea, todos los días tenemos algún hecho. No queremos que la Villa de Merlo vuelva a tener la seguridad que tuvo siempre. Y bueno, somos muchas personas que vinimos de otras provincias huyendo de ese tema y no queremos que se instale acá. Yo creo que estamos todos unidos para, bueno, en corto, mediano plazo, volver a tener una Villa de Merlo segura. Porque eso también nos perjudica a nivel turismo. Y bueno, hay que parar todo este tema de inseguridad ahora, sí o sí. Así que colaboramos con la policía, colaboramos... Ahora vamos a tener la reunión de Comuce. ¿Ya les comunicaron a ustedes como vecinos cuándo podría ser potencialmente? No, habían dicho que era a principio de abril y que iban a citar a la parte judicial, al juez y a los dos fiscales, que en la primera reunión no estuvieron y es parte fundamental de todo este tema. Es una parte la más importante. Por más que nosotros le pidamos a la policía, al ministro, si lo agarran y después al otro día sale, eso los desmoraliza a los policías. ¿Para qué lo agarran si al otro día está? Hacen un trabajo investigativo, seguimiento, lo detienen. Esto se maneja, para mí se maneja bien de arriba, tiene que haber una decisión política, bien de arriba, bajar la línea. Esto se tiene que cortar y listo. Lo más jodido para mí es eso, el tema de la justicia. Bueno, me comentabas, estábamos en la pausa y me comentabas que independientemente del refuerzo en seguridad, también se registraron, se siguen registrando. Sí, sí, la semana pasada hubo ahí un episodio de que entraron a una verduría a media cuadra de la comisaría, en frente de la plaza. De los molles. De los molles, exactamente, de los molles. Viste, siempre es el mismo accionar que hacen. Entran por una ventana o por la puerta. O sea, son todos los mismos accionarios. O sea, da a entender que son siempre los mismos. Eso lo que tienen, tiene que haber mucha prevención. Mucha prevención. Si alguien ve algo, podemos llamar, lo ideal es llamar al 911, porque es más rápido para marcarlo. Es más rápido, eso en la reunión de comisaría lo señalaba. O sea, está la opción de llamar a las comisarías, pero con el 911 la comunicación es más directa y tenés muchos más operadores atendiendo ese tipo de llamadas. Y estábamos hablando recién con Sergio, que bueno, todo esto creció después de la pandemia. También estamos, digamos, involucrados con la gente de narcotráfico, porque es otro de los problemas que tenemos acá, el tema de la droga, que una cosa lleva a la otra. Así que bueno, nos invitamos a todos para que vengan mañana, a las 22.30, en el Hotel Aguada del Zorro, que quedan dos venados y la entradita al reloj de sol. Al Casino Viejo también. Le agradecemos a Dana que se dio su espacio. Hay que ir con algo en particular, no, uno se acerca, participa directamente. No se requiere ningún... Porque en esto de organización y demás, en lo que era la dinámica de los grupos, se estaba pidiendo, bueno, todos registrarse con documentos, o sea, para evitar que alguien filtre o alguien se filtre, que sea un delicto que se filtre. Y filtrado, mirá, la misma que hacemos nosotros, está la madre del que más o menos se sabe, hay filtrado, hay. Bueno, igualmente que vayan con el documento, porque vamos a hacer un listado por barrio, para tener nombre, apellido, y beneficiarla... Nombre, apellido, también el contacto telefónico. Sí, contacto telefónico. Pero bueno, así que te agradecemos. ¿El grupo de WhatsApp cuánto tiene ahora? Y como 300 y pico de participantes, fluctúa. Pero como ya se están también organizando por barrio, salen del grupo general. Claro. Pero sí, más o menos anda ahí, 311, 350 participantes. Así que bueno, con esa participación... Es difícil coordinar tanta gente, pero bueno... Y los horarios también. Bueno, pero hay pautas también, hay reglas. Y sí, porque si no... Pero para que no se disperse el foco, que es el tema de seguridad y la alerta y la prevención. Sergio, para la zona de los modos de carpintería, ¿queda algo pendiente que los vecinos están planteando y que quieren avanzar ahora? Aparte de las cámaras, me contaba lo de la cámaras. Mirá, nosotros ayer justo nos había convocado el intendente, Dalo, porque veníamos charlando como siempre con el tema de las cámaras. Y bueno, se planteó a ver si el mismo municipio podía poner cámaras. Porque como nosotros habíamos pedido siete más o menos, aparentemente van a dar dos de la seguridad de provincia. Entonces dijimos, bueno, en parte de adentro, a ver si podía el municipio colocar. Bueno, ayer nos llamó para darnos la noticia que están pidiendo presupuestos y también para hacer rondas municipales con gente que le va a pagar el municipio en horarios que por ahí la policía no anda. Y bueno, lo que vea raro... Una especie de sereno. Exactamente. Lo que vea raro, se comunica con la comisaría, mandará fotos y bueno, para prevenir. Eso es para prevención. Lo que precisamos ahora es prevención. Prevención, prevención. Y eso en algún momento se va a acabar. Y que no se agrave la situación. No. Porque del hurto menor, del ingreso a una vivienda si los ocupantes estamos pasando a ingreso con ocupantes de la vivienda, a ingreso con arma de fuego. Bueno, el suceso del Cerro de Oro, lamentablemente, con el fallecimiento de la señora. Lo que tendría que haber acá también, en toda la costa, lo bueno es que se junten todos los intendentes. Desde Merlo hasta Villa Larca, Papagayo, más allá. Y hablen con el ministro. Y después tiene que haber una fiscalía acá en la costa. En la costa tiene que haber una fiscalía. No puede ser que dependan de Santa Rosa allá. Hay mucha gente. Hay mucha, muchísima gente. Tienen que traer una fiscalía para acá. Se tienen que juntar todos los intendentes. Es una delegación también para que no sea tan burocrático el trámite de alguien que es afectado por un ilícito y tiene que hacer... 50 kilómetros para acá. Tienen que unirse todos los intendentes. Olvídense, el partido político, porque los vecinos somos todos vecinos. Los intendentes, todos somos vecinos. Que ustedes están viendo que cada intendencia no están articulando con el resto de los municipios. Y viste, se junta el de Merlo con este... Bueno, llamás a todos los intendentes. Bueno, vamos a juntarnos hoy, mañana, pasado y vamos a hablar con el ministro, pero todos juntos. Es una forma de hacer mucha más fuerza y que se sienta esto. Esto se tiene que sentir. Y también, bueno, una respuesta inmediata a los casos, digamos, no resueltos. Porque, bueno, como vos decías, los de Cerro de Oro o los del robo a un crocante o diferentes, bueno, que quedan ahí, no tenemos respuesta. O al chico Marcos de los celulares que salió el hombre en cámara rápido con el color de la remera y todo y no lo agarraron. O si lo agarraron, se suelta. Ya hay gente conocida de muchos años acá. Pero, bueno, que haya una rapidez judicial también. Claro. Pero así, bueno, que delinque es capturado rápidamente. Sí, porque si lo encuentran, cuesta que lo encuentren y lo van a alargar a las 24 horas, estamos en la misma. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos. Y, bueno, 20, 30 horas, entonces, mañana en el convocatoria. Mañana en el hotel, Aguada del Zorro. Muchísimas gracias por la difusión. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Muy bien, muchas gracias. En Panorama Central, pausa, ya volvemos.